¡Eeeh! Señores, cuéntenme una cosa. Pónganse a empezar. Esto va a ser un envío súper rápido. Pájaros volando. ¿Cuál gravedad? ¿Cuál gravedad? ¿Cuál gravedad? ¿Cuál gravedad? ¿Cuál gravedad? Isaac, yo tal vez no entiendo mucho. Explíqueme. ¿Cuál gravedad? Pájaros volando. ¿Cuál gravedad? ¿Cuál gravedad? ¿Cuál gravedad? Piénselo más. Piénselo con ese cerebro que Dios les dio. Acaba de ver 30 pájaros en 4 minutos. Esos son 120 pájaros. ¿Cuál gravedad? ¿Cuál gravedad? Acá acaba de pasar uno. ¿Cuál gravedad? ¿Cuál gravedad? ¿Cuál? ¿Cuál gravedad? Parece falso, Rick. Dígame una cosa, Isaac. ¿Usted qué es? ¿Astrofísico? Dice, ¿verdad? Y no sé si astrofísico de personas o de animales. Porque si es de animales, los pájaros son animales. 120 pájaros en 4 horas equivale a 3. ¿Cuál gravedad es? ¿Cuál gravedad es? ¿Cuál gravedad? ¿Cuál gravedad? ¿Cuál gravedad? Y me despido con esto. ¿Cuál gravedad? ¿Postdata? ¿Cuál? ¿Cuál gravedad? ¿Cuál gravedad?